Este 14 de febrero, así es, estamos acá en la terminal de autobuses a Isidro del General, donde se llenó de mucha música y de muchos regalos para muchas personas acá. La administración de este espacio municipal, pues, tomó la decisión de regalar 300 ramos de rosas, de flores diferentes a todas las damas que se encontraron en este espacio. Un detalle bastante bonito para cada una de ellas. Conversamos con estas damas, escuchemos lo que dijeron. ¡Ya es muy lindo! ¿Le gustó la rosa? Sí, la rosa, la cambié por la otra porque me gustaba. Muy bonito todo. Muy lindo todo, sí, me gustó venir hoy por eso, porque a ver qué había. Y encontró regalos. Y encontró regalos, gracias a Dios. Muchísimas gracias, de verdad, está muy lindo. No lo esperaba, no lo esperaba. Acá en el mercado se fue regalada. Sí, puramente, sí. Muy contenta. Muy contenta, gracias a Dios. Está muy lindo, precioso, más preciosísimo. Le dieron un girasol. Un girasol, vea qué lindo, ¿no? Es hermosísimo todo. Sí, muy lindo, y la música muy linda. También, apenas para bailar. Apenas para bailar, pero no hay con quién bailar aquí. Hay que sacar pareja aquí. Hay que sacar pareja, ir allá al mercado por todos lados, a ver dónde pueden ir aquí. La verdad es que es muy lindo, tenía como cuatro horas de estar en el hospital y con azúcar baja, y me llegaron con eso, y la música está espectacular. O sea, la motivaron de un sol. Sí, claro que sí. Contenta, ¿qué le parece este tipo de actos? Demasiado bello, es algo muy noble de parte de la municipalidad, y muchas gracias. Bueno, y este fue parte del ambiente también que se vive acá, con esta música también para el deleite de todos. ¡Gracias! Así que en el mercado municipal y terminal de autobuses quisieron dar este detalle especial. Hoy es un día muy importante, estuvimos, bueno, tuvimos el gusto y el placer de entregar 300 flores, incluyendo concesionarios del mercado municipal y usuarios del mercado y la terminal también. Bueno, y traer un poquito de música también. Sí, unos grandes artistas de la zona de Pérez también, es importante apoyar el talento local, y cantan muy bonito. Bueno, un detalle para todas las damas en este día tan bonito, ¿verdad? Sí, es importantísimo. Vimos muchas sonrisas, eso fue importantísimo. Bueno, y es que también a lo interno, negocios como las floristerías también tenían hoy preparados muchísimos arreglos para las personas que quisieran regalarle a su ser querido. Gracias a Dios, sí, bastante productivo. Hace muchos años que después de lo de la pandemia no estaba así tan movidito, gracias a Dios está muy bonito. O sea, ha incrementado nuevamente, ha vuelto como a la normalidad ya. Sí, ya ha vuelto a la normalidad todo este año. Se ve presente muchísima gente que antes no se podía salir de la casa, que contagiarse, sí, ¿verdad? Entonces... ¿Ustedes se preparan, me imagino, con muchísimo tiempo de anticipación para tener de todo tipo de arreglos? Tres días antes iniciamos en la noche a trabajar, día y noche sin dormir. ¿Y qué tienen acá? Bueno, tenemos ramos de rosas, de doce rosas, de tres arreglitos en base, de todo, la verdad, todo en flores, lo que necesiten. Y ya no tanto solo la rosa roja, ¿verdad? Como era tradicional. Es increíble como incrementó este año el arreglo para el varón. Nunca se había regalado tantas flores a los hombres. Este año fue increíble. Bueno, es un detalle bonito, entonces. Es bastante bonito porque a los hombres normalmente no se les dan flores. Tenemos, ¿verdad?, el pensamiento. Pero no, este año nos salimos de lo normal, de la costumbre y sí se da bastante al hombre. Bueno, y eso es importante porque también es un ingreso también para el negocio. Exactamente, sí. Y con este ambientazo que se vive acá en la Terminal de Autobuses y el Mercado Municipal, con esta música, pues así terminamos nuestro reporte desde este espacio municipal. Así que, en cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, y escuchen un poco esta gran pieza que se vive acá en la Terminal Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!